Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha llovido muy aislado en el territorio nacional. Los registros más significativos están en el oriente, donde ayer en la tarde y noche llovió fuerte en Manzanillo, Granma. Un acumulado de 55 milímetros durante una lluvia fuerte de menos de tres horas. Fíjense cómo fue, se concentró durante la tarde y hasta el anochecer en menos de tres horas 55 milímetros. Pero también en Matanzas, en Jovellano, tuvimos una tormenta local severa con un tornado que afectó a una empresa de esta localidad, fundamentalmente los techos. Son situaciones que se dan en este mes de abril que ya está concluyendo, o sea, llueve fuerte o ocurren fenómenos de severidad en localidades muy aisladas, principalmente durante la tarde y hasta el anochecer. Hoy no será diferente, hoy vamos a tener la mayor parte de los nublados y la lluvia hacia localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional, donde se reúnen las condiciones más favorables a la lluvia. Pero a esta hora, observen muy poca nubosidad sobre el territorio nacional. Algunos nublados están llegando ya en el flujo del sudeste de niveles bajos de la atmósfera, que realmente es cálido y húmedo. Por eso, en el pronóstico para esta tarde y noche, vamos a tener el cielo parcialmente nublado. Llegará nublado en localidades del interior, fíjense, de casi todo el territorio nacional, excepto en la isla. En el resto de las localidades del interior y sur, vamos a tener lluvias que se extenderán hasta las primeras horas de la noche con actividad de tormentas eléctricas. En la noche, comienza a disminuir la nubosidad. Vamos a tener poca nubosidad en casi todo el territorio nacional, pero se mantendrá el cielo parcialmente nublado en el occidente y también en zonas del sur oriental. En cuanto a los vientos, bueno, vamos a tener vientos del este, nordeste, pero las temperaturas hoy un poco más frescas o menos cálidas, vamos a decir, en zonas de la costa norte, donde pudieran estar en el entorno de 32 grados debido a los vientos del nordeste. Y bueno, en el resto, las máximas pudieran llegar hasta 34 grados, incluso superiores en las provincias del sur oriental, donde llegará hasta 36 grados en la provincia de Granma. Entonces, los vientos, como les decía, van a soplar del nordeste al este, principalmente en zonas de la costa norte de casi todo el centro y el oriente, variables débiles en el resto del territorio nacional, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora que llegarán hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. Por eso tendremos poco oleaje en casi todos los litorales del territorio nacional. En resumen, mis amigos, vamos a tener una tarde cálida, lluvias en localidades del interior y sur de casi todo el país. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.